Sonia, creo que aquí no estamos seguros. No, pero no te creas, escuchado. ¿Eh? ¿Silver? ¿Eh? Yo no soy Silva. ¿No sé quién eres? ¡Puah! ¡Uff! ¿Nexfix? ¿Qué haces aquí? Quiero acabar contigo, Sonic y Shadow. ¡Rayo láser! ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y espinas! ¡Bum! 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 ¡Oh! No podemos encontrar a él. ¡Hm! ¡Súper Sonic! ¡Ja! 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 ¡Súper Shadow! ¡Ja! ¡Pum! ¡Rayo láser! ¡Pum! ¡Ja! ¡Corre! 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 ¡Corre Sonic! ¡Corre Sonic! ¡Pum! 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 ¡ ¡Pum! ¡Cabeza corre! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Buah! No me puedo creer que esté pasando esto. Bueno... Super sol... ¡Dos! ¡Aaah! no sé yo me quedaré en esta forma esto no es que es rayo de la C